Buenos días. ¿Nunca te ha pasado que al dentro de tu gainero o fuera del gainero pasas cosas bastante extrañas que no se puede explicar? A mí sí, y me gustaría saber lo que está pasando, la verdad. Entonces, en este vídeo vamos a intentar averiguar lo que está pasando a noche o a veces durante el día. Para averiguar lo que está pasando, me he comprado esto. Este se llama una cámara trampa, pero también se llama como una cámara por la caza. Los cazadores que quieren saber, por ejemplo, si ven un camino donde pasan los animales, pues ponen esto en un árbol y después, pues, puede ver las imágenes, a ver qué tipo de animales viene, etc. Entonces, esta es la cámara, ¿vale? Aquí hay dos sensores que van a hacer que la cámara se hacen fotos o videos. Este es por la luz, de esta forma la cámara se adapta a la luz que hay. Esta es la cámara misma y estas son las luces infrarrojas para grabar de noche. Entonces, te voy a enseñar la cámara un poquito más en detalle y después la ponemos y a ver lo que podemos grabar. Pues, que te la enseñe un poquito más. Esta cámara, como ves, es un poquito, un poquito ancha, pero se abre. Y al dentro, ¿qué tenemos? Pues, aquí, en esta parte se ponen todas las baterías, ves, hay muchas, pero de lo que dicen, normalmente este te dura unos ocho meses, ¿vale? A ver. Y aquí tenemos la pantalla con menú y todo, donde podemos programar toda la cámara, con la fecha, la hora, todo. También la duración de la video, si queremos hacer fotos en rachas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos el botón para encender, para configurar o para grabar. Aquí tenemos una tarjeta que podemos poner luego en el ordenador para averiguar y ya está. Entonces, si la pongo en el medio, no sé si lo puede ver con el sol, pero aquí hay todo un menú que se pone, podemos elegir realmente todo lo que queremos. Pues, ahora lo ponemos en su sitio y a ver qué pasa, ¿vale? Claro, cuando has configurado toda la cámara, lo cierra y está totalmente, no hay ningún problema con el agua, ¿eh? Claro. Pues, la ponemos ahora. ¿Dónde tenemos que poner la cámara? Pues, la verdad, porque está autónoma, la puedes poner donde te da la gana, realmente, ¿vale? Entonces, yo pensé que la voy a poner aquí, ¿eh? Sobre un palé. La podía poner en la valla, pero se puede mover, cosas así, y hacer foto no deseada, ¿eh? Entonces, si te es más fijo, lo puse en esto y ya está. Asegúrate que está al nivel, más o menos, de un animal para hacer buenas fotos. Si tienes que ponerlo en un árbol, pues, claro, tendrá que sea un poquito de un ángulo, ¿eh? Para hacer la foto por abajo y asegúrate que no hay ramas adelante de la cámara que puede activar la cámara sin hacer, sin hacer fotos de animales, ¿vale? Y a partir de esto, pues, creo que está todo bien, ¿vale? Entonces, ahora la voy a activar y vamos a ver lo que tenemos. Entonces, normalmente, voy a tener las ocas, la gallina, el cerdo que va a pasar adelante, pero lo que me interesa más es claramente lo que pasa anoche, ¿eh? A ver si algún predator es. Como hace un par de días, yo tenía un jabalí alrededor de la casa. Entonces, son las cosas que me interesan. Vamos a ver lo que hay. He dejado la cámara por algún día y ahora, pues, he quitado la tarjeta para ver lo que ha grabado. Empezamos por las fotos. Aquí tenemos a Josefina, ¿eh? La que me guarda todos los animales vivos, ¿eh? No se acercan los zorros con este. Está muy bien. Aquí tenemos la oca. Por las fotos también nos pone la temperatura, ¿eh? Fecha y hora. Aquí mi perro. Y aquí en la próxima foto hay algo al centro, al fondo. No sé lo que es, ¿eh? No puedo averiguar. Ahora miramos a los videos. Este gato que vemos ahora no es mío. Viene a ver lo que puede pillar, supongo. Este es mi perrita que ha parido hace poco tiempo. Es muy bonita, de verdad. Ellos siempre están vigilando un poquito todo alrededor del campo, de la casa. Ella se está preguntando lo que está pasando. Ahora miramos a la izquierda. ¿Ve los ojos? Este es un predator que viene. Así. Y ahora va a salir adelante de la cámara. Aquí estamos. Tenemos un zorro. Ahora vienen los perros otra vez a vigilar un poquito. Y otra vez tenemos nuestro amigo. Pero como la Josefina está dentro del guaynero, él no quiere entrar. Espero que te haya gustado el video. Y si te apetece comprar una de estas cámaras, pues no tiene ningún dudas. Está super guay. Puede ser una con una resolución un poquito más alta. ¿Vale? Pues nos veremos en el próximo video. ¡Hasta luego!